Siento del amor, siento que todas me van a hacer lo mismo Me desvito en la mujer, que sin culpa me entrega su corazón Porque no puedo querer, porque ya no quiero ser sonido Siento que cualquier mujer, no se acerca a mi con buena intención Recuerda, ¿no? Recuerda, ¿no? Recuerda, ¿no? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No No, chaval, no chaval, no F*** 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 ¿Qué fue eso, güey? Son de la pared F*** 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 remarkas F*** 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 Yo si me enamoré Yo si me enamoré Yo si me enamoré Today Saturday, today's Saturday May something Wait May 29th Later on We're gonna go out in the woods In Chava's backyard Cause it's creepy And we're gonna see what we can find And then we're gonna order some pizza Some pizza We're gonna order some Domino's What else are we gonna do What else are we gonna do Do it Whiny Whiny baby whiny Try to eat now No I can't see I think my pizza is wrong This is an annoying bastard Oh Is that the other Pizza Pizza Come on Chava Psycho What do you want Damn no Eat way Can you use it To take this We're gonna eat Leave us alone What's up What's up What's up What's up What's up What's up We don't wanna Bless you We don't wanna wake the neighbors We're gonna check out the Over here See if we can find anything It's like It's 1222 in the morning May 30th Damn I don't know It's scary being out at this time of night man Yes No 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 Well Well You know I want to Come on Come on Come on Come on I can do this. ¿me見é? No, no. ¿Puedes verlos? ¿Vale? ¿Vale? Ya, esperen. ¿Vale? ¿Vale? Ya, estoy de acuerdo. No, no, no. ¡Gaba! ¡Gaba! ¡Pu volver, chabaco! ¡Gaba! ¡Gaba! ¿Qué es esta que estás? i don't know what we saw or i don't know what chava saw but i don't know i got scared i ain't going back over there he's just parking the truck right now i can't see you can you see me yeah yeah i'm i'm not gonna go back over there chava chava we're not going back over there are we i'm not gonna go back over there now that we come back from over there oh okay look at this dude look at this dude are you going to go? ¿Qué quieres, cabrón? ¿Qué quieres, cabrón? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Que te vengas? ¿Qué time? ¿Qué? ¿Qué time? ¿Qué time is it? ¿Qué time is it? ¿Dónde El 149? ¿No? ¿ znale? ¿Has quedado de ahí? ¿Qué es eso? ¿Has quedado? No sé, es si. ¿Has quedado? ¿Qué? 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 ¿Cuáles se dos? ¿Qué? Right here. Right here. Le prendo la luz. Yeah. ¿Qué es esto? Yes. Oh shit. See you later. Castillo, man. Ich will take care of me! Ich will eat as 500% of the gas was exposed! Can you even see what I was hoping to? Okay, okay, okay? We'll see you later. I don't feel it! The evil one! The evil one! O YA? Wonder what, bitch? ¡Hasta la próxima!